¡Gracias! 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 ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Chingada su madre! ¡Bravo y baldobrado! ¡Infernovin! ¡Ja ya, no lo 127! pero ese gato si trago bien duro pardo duro dale otro no le dolió dale otro dale otro no le dolió 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 rompelo pártale su madre síguelo quítale la máscara a huevo Isamu, 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 Isamu. ¿Pero todos ustedes se dijeron que venía a favor? ¡Sí! ¡Fue a favor! ¡Pinche cerdo! ¡No trae nada! A ti no me ganaste como se veía. ¿Por qué? ¿Por qué este bastardo? Mira cómo quedó. ¡Limpiabotas nuevo! Es más, tu facción contra la mía. ¿Cómo ves? ¡Ay, pobre! La vez pasada, sí. Me gané. Esta me ganaste, pero no fue la buena. Vale. Tú y tus pachichiques contra los míos, mi tío, ya que se ve cómo es, pero... ¿Quieren esa lucha? ¡Sí! La que manda la gente, si las quieren. ¡Yo no! ¡Sí, adelante, sí! ¡Dale otro, Isamu! ¡Dale otro! ¡A huevo! ¡Histátenlo! ¡Histátenlo! Esta no me sirve para nada.